Hola a todos, soy Nancy Jaimes, docente de Escuela de Capacitación, y hoy quiero que sorprendan a papá en su vida con una deliciosa, apetitosa y saludable ancheta para el desayuno. Acompáñenme. Para lancheta vamos a necesitar una base en madera para desayuno, rafia, silicona, cinta, corbatas y bigotes, un hermoso termo para el cafecito caliente, frutos y semillas secas, juguito de naranja, yogur griego, quesito, la fruta, un toquecito dulce para el día de papá, un palabrero o pin, y un globito de feliz día. Lo primero que vamos a hacer es decorar nuestra base con cinta aquí en contorno, en este caso, cinta de agua, pero ustedes pueden utilizar cualquier cinta. Vamos a empezar a colocar los productos dentro de nuestra base de saludo. Aquí voy a colocar nuestro termo para que papá mantenga su cafecito calientico. el jugo de naranja y todo va a ir decorado con las corbaticas y los bigotes para dar ese toque especial. Los frutos secos, el yogur griego, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, la fruta, la fruta, las uvas, y el toque dulce para el día que estamos celebrando. ¡Qué hermoso que va quedando! Ahora, vamos a decorar, ¿sí?, con el pin o palabrero, este lo vamos a colocar acá, como en el centro, un poquito más hacia acá, que nos quede bien ubicadito, y con el globito de felicidad. Aquí también a un ladito le podemos colocar otro pincito. Estos pines tienen lindas palabras, en uno dice para papá, el más buen papá, y este dice para mi papá. Aquí podemos decorar a un ladito también con un pin más pequeñito. Por último, vamos a aplicarle silicona al moñito y lo vamos a colocar acá en el centro. Y como ven, así queda armada nuestra nutritiva y apetitosa ancheta para sorprender a nuestro papá en su día. Solo me resta invitarlos a que visiten nuestra tienda virtual de Compensar y nuestras sedes, donde encontrarán cursos para toda la familia, en manualidades, belleza, bienestar y armonía, música, cocina, y muchos más. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!